Durante las últimas 24 horas, el temporal de lluvia que está afectando a la comunidad valenciana ha dejado un total de 63 litros por metro cuadrado de precipitaciones. Todo esto según la Confederación Hidrográfica del Jucal. En cuanto a este fin de semana, la capital del Turia celebraba sus fiestas mayores, las fallas, y lo hacía con un tiempo nunca visto, tan solo durante una hora y 20 minutos. Los miles de turistas y los miles de valencianos que se congregaron para celebrar sus fiestas mayores pudieron disfrutar del sol y desde que existen registros, desde 1938, no existían estos datos y estas temperaturas tan negativas. En cuanto a la capital, la Alicantina, hemos amanecido también con lluvias y con el tiempo sin sol. Y además, a lo largo de esta semana, se esperan que las lluvias estén presentes durante toda la semana. Las temperaturas mínimas oscilen y varíen entre los 16, las mínimas entre 13 grados y las máximas entre 16. Eso sí, durante el último día de la semana, el domingo, podremos disfrutar del sol, por lo que podremos también realizar actividades deportivas durante este último día de la semana.